Nació 19 de diciembre del 88, ¿qué es? Este niño, 19 de diciembre ya, es un sagitario. Es un sagitario dragón de tierra. Mira, Alexis, como todas las personas que han nacido en el año 88, en el año 52, en el año 64, en el año 76, y más adelante en el año 2000, todos ellos son dragones. Perfecto. Dragones de los distintos elementos, ¿no? En el caso de Alexis Sánchez, no ha tenido un año nada fácil, como le ha pasado a la gran mayoría de los dragones, por la sencilla razón que están viviendo el año en oposición. Todos, cada 12 años, vivimos un año en oposición. De los 12 signos del zodíaco chino, tenemos que 6 se oponen a los otros 6. Perfecto. Entonces, cuando reina el ratón, el caballo está en oposición, y viceversa. Ah, ok. Ahora, como estaba el perro reinando, el dragón, que es su opuesto complementario, se encontraba en oposición. Y por lo tanto, se le complicó la vida al pobre dragón, pero de lo lindo. Ahora, yo realmente creo que los años en oposición son años de oportunidad. Porque a uno como que, claro, se le complica la vida, pero es un año que a uno tiene la oportunidad de cambiar, de hacer cambios importantes en la vida. De repente, este muchacho, por le tú, ha tenido problemas, bueno, todos sabemos, ¿no? En temas profesionales, incluso en temas emocionales, como su vida es tan pública. Sí, pues todos no entran. No debe ser tampoco tan fácil eso. Pero no solo él, ¿sabes qué? Todos los dragones, sin ir más lejos Álvaro Salas, entiendo que también es un dragón. También es dragón. Y mira, que también ha tenido un año bastante... El 27 de diciembre del año 52. Ahí tiene. Dragón también. Dragón de agua. Este otro es de tierra. Los de 76 son de fuego, los del 64 son de madera. A ver, ¿podríamos hacer ahí una diferencia entre el dragón de Alexis Sánchez y el dragón de Álvaro Salas, por su elemento? Claro, por ejemplo, al ser de tierra, Alexis, tiene mucho más relación con lo profesional. La tierra, lo concreto, lo práctico. En cambio, Salas, que es de agua, está mucho más hacia la emoción. Por eso, sus situaciones han sido mucho más emocionales y sus conflictos también. Así pasa. Los de fuego tal vez han tenido que luchar con temas de salud. Los de madera, con sus emprendimientos. En fin, los de metal, tal vez con sus peleas, con las demás que personas. O sea, a cada uno le aprieta el zapato en su elemento. Pero Alexis va a mejorar enormemente el año que viene, así como todos los dragones, porque se levanta esta oposición y, por ende, todo lo que han luchado por, digamos, en el fondo, por salir adelante a toda costa, es como el impulso que tú tienes cuando tomas el fondo de la piscina, ¡pah! Y salta, sale disparado para arriba. Buen año, entonces, el que se le avecina a los dragones. Muy bueno para los dragones, lo que viene, sí. Otro dragón es del 28 de diciembre de 1940, pero entiendo que es dragón de metal. No, ese es de metal, claro. Don Francisco, Mario Kreuzberger. Que tampoco tuvo un año fácil. Entiendo que no ha sido fácil, por lo que uno más o menos sabe, digamos, como público. Pero fíjate que solo mirarle la cara de cansado que tiene el hombre, te das cuenta que este año fue duro. Y no es por un tema de edad, es por un tema de oposición. O sea, y el dragón de metal, ya te decía, tiene más que ver con las peleas. Entonces, bueno, no sabemos nosotros con cuánta gente habrá discutido, pero te aseguro que no fueron pocos. ¿Se les puede dar alguna recomendación a estos dragones en términos de cómo ir cerrando este ciclo de oposición que están viviendo? Bueno, tienen que entender que como les queda poquito de este periodo, tienen que aprender de todo lo que les ha sucedido. Ver de todo eso qué es lo que quieren rescatar, qué aprendieron sobre todo. Y qué es lo que quieren cambiar de sus vidas sobre todo.